¿Cómo estás? Muy, muy buenos días. Ya estamos listos para empezar con este tema de las parejas felices, Gaby. ¿Cómo hiciste hoy? Parejas felices. Muy bien, muy feliz. ¿De veras? ¿Eres feliz? Sí. ¿Usted qué tan feliz es en su matrimonio? ¿Cómo está ahí con su pareja? ¿Qué tiene que arreglar? O díganos cómo le hace para mantener esa felicidad. Dice que íbamos a hablar de parejas estables, pero le cambiamos un poquito porque creímos que al momento de hablar de la felicidad, ya sea en cualquier relación, yo creo que implica, por supuesto, trabajo, pero también implica empezar a hacer unos cambios, unos ajustes. Y ver lo que hacen las parejas felices y cuáles son sus claves o qué es lo que ellos se mantienen haciendo, Gaby. Dijiste que iba a ser de parejas estables, pero no nos explicaste por qué no. No, parejas estables porque a lo mejor usted pudiera decir, pues tengo un matrimonio ahí tranquilo, bien, no hay problemas, casi no nos peleamos. Pero es muy diferente hablar de un matrimonio verdaderamente feliz, porque nadie nos casamos, diga usted sí o no, nadie nos casamos como para ser infelices, ¿verdad? Hay muchas parejas estables, aburridas, que siempre hacen lo mismo, que están en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas siempre. ¿Por qué pasará eso, Gaby? ¿A qué se debe de que se va enfriando, la relación se va poco a poco congelando? Y como que una costumbre, ¿no? Como dice la canción, es verdad que la costumbre, ¿verdad, Gaby? Es más fuerte que el amor. Eso, amaneciste hoy como mi suegra, que le mando un saludo, un beso. Así es mi suegra, siempre busca una canción para cualquier tema. Pero bueno, vamos a darle este tema porque creemos que es importante ser esas personas que ayudemos a producir, porque sí hay que producir felicidad. Sí podemos ayudar, como también, tristemente lo digo, en ocasiones ayudamos a que no tengamos una buena relación también, Gaby. O sea, si se pudiera decir ayudar, o no sé, también colaboramos de una manera negativa. ¿Qué tan feliz es usted en su matrimonio o qué tan feliz pudiera llegar a ser su matrimonio o a lo mejor en algún tiempo fue feliz, Gaby? Antes de empezar de lleno hablar de parejas felices, yo creo que es muy importante partir de algo. No me puedo asociar, no me puedo casar, no puedo juntarme o compartir mi vida con una persona esperando que me haga feliz. Yo creo que muchos ya hemos escuchado esta premisa, ya lo sabemos, pero es importante volverla a reiterar esto. Porque venimos con tantas expectativas a una relación y resulta que la persona no era como yo pensaba, no hace lo que yo quería y me siento frustrado, me siento decepcionado. Definitivamente la felicidad tengo que trabajarla yo, como lo dijo Mario, mi propia felicidad. Y en base a que yo soy una persona feliz, él puede trabajar su propia felicidad y así formar una pareja feliz. Somos parejas felices, debemos de ser parejas felices, pero antes de seguir con el tema quiero decirles y pedirles que compartan la transmisión en vivo. Estamos en Mario y Gaby Lara, ya entendí, estamos compartiendo esta transmisión para ustedes. Por favor, ayúdenos compartiéndola con sus amigos y sus familiares. Queremos estar ahí en contacto y si pueden hacernos preguntas ahí en las redes sociales o sus experiencias o lo que usted opina de lo que estamos hablando ahora, sería maravilloso y enriquecedor. Gaby, ¿qué hemos hecho tú y yo para tratar o mantener esos momentos de alegría y de felicidad? ¿Por qué hemos hecho? Vamos a compartir cuatro cositas, por lo menos, cuatro cosas. Unas 20 en una. Unas 20 cosas. Bueno, aparte del dinero que yo le doy a ella, que te pones muy feliz ese día, Gaby, que por semana lo he dicho. Alguien me preguntó, alguien me preguntó, oigan, Mario dice a cada rato que le da mucho dinero. Es verdad, sí, es verdad. ¿Qué tan cierto es? No, amigos, acuérdense que también hay utilería en esto, o sea, no, no, es verdad, es show. Espérame, ¿tú te casaste conmigo por dinero? Dilo aquí delante de la gente. No, no. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Ya lo traía. Ay, hombre, ya traía la lana. No, me casé conmigo, ya lo traía. No, renunciaste a un trabajo que tú tenías cuando cantabas y me dijiste, yo renuncio a todo por ti, ¿sí o no? Sí. Fíjate nomás. ¿Y ahora? ¿En cambio ahora? Pero bueno, ¿qué es lo que hacen las parejas felices, Gaby? Lo primero que podemos recomendar es pasar tiempo juntos, pasar tiempo de calidad. Le preguntamos a unas personas que tienen, no sé, alrededor de 50 años de casado, porque no salían ya tan frecuentemente. Y ¿sabe lo que nos dijo ella? La señora nos dijo, es que él es muy feo conmigo. Cada vez que salimos, como si me fuera regañando. ¿Cómo? ¿Sí? Y luego, ay, nada más, como si yo le estorbara. Híjole, entonces por eso no me gusta salir con él. Y luego él dijo, ¿sabe qué dijo? Es que ella nada más me va reclamando y me va diciendo por dónde le dé y dale aquí y no sabe si por aquí se va el camión. Y tú, mira, ahí vienes atrás del camión. O sea, me está tratando como un tonto. Y, ay, estoy hablando de mí. No, no estoy hablando de mí. De verdad se lo prometo. Esta mujer es incapaz de decirme por dónde me vaya. No. Es muy raro que me diga. Cuando la mujer te dice por dónde te vayas, no te está dando órdenes, son sugerencias por tu bien. Oye, Gabi, es que, miren, hemos visto casos. Déjenme le digo, ¿por qué no tienen tiempo de calidad? ¿Por qué no salen juntos? No, no sabe manejar. Ya, no ve bien. Y ahí van, ahí van, échese y échese. Entonces, no tienen, no quieren. Ay, sí, yo no, eh, yo no. No quieren, no quieren salir juntos porque no la pasan bien. O sea, mejor voy por mi compadre. Bueno, que ese es otro punto, ¿verdad? Hay que ser amigos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Oye, Gabi, ¿qué es lo que pasa? Miren, y luego la mujer, perdón, no sabe manejar y le está diciendo cómo manejar. Entonces, Dios de mi vida. ¿Lo dices por mí o por otra persona? No, tú sí sabes manejar, Gabi. Para la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Y ahí va, pues tú me dijiste que me pasara. Y se vienen pasando semáforos en rojo. No, entonces, bueno, todo ese tipo de cosas y de detalles, ¿cómo, cómo vamos? Mira, Gabi, te ríes de tus propias cosas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder disfrutar ese tiempo de calidad juntos, que a donde vayamos? ¿Sabes qué? Yo le llamo un día sin reclamos, Gabi. Oye, está muy bien ese, ¿verdad? Sí, un día ya. Vamos a dejar rollos, vamos a dejar cuentos del pasado. Está muy bien, hay que empezar, ¿no? Le voy a poner este ejemplo y me va a decir sí o no. Sí o no. Mire, cuando nosotros queremos salir, vamos a comer algo, no sé, vamos a... Simple y sencillamente, tengo una vuelta, voy a cobrar algo, ¿no? Voy a... Tengo esta cosa pendiente por hacer. ¿Qué piensa usted? En su compadre o en su mejor amigo. O si es mujer, pues en su mejor amiga. No, hombre, ahorita voy a ver si tiene chanza. Y luego, pues, ¿por qué no invitas a tu esposo, a tu pareja? O, ¿por qué no invitas a tu esposa? No, pues es que no le gusta ir a donde yo voy. Entonces, no queremos, Gabi, no queremos como quedar un poquito de nosotros, como que ceder un poquito de nuestros gustos. No queremos. Pero, pues yo creo que es eso, precisamente. El otro punto del que vamos a estar hablando es que vamos a aprender a ser amigos, que es lo que nos está faltando. Y para ser amigos, en una relación de pareja, debemos de apartar tiempo a solas, los dos, en algún lugar diferente al que siempre lo tenemos. A veces pensamos que tiempo juntos es porque estás acostado en la misma cama o porque comes en la misma mesa. Pero también es importante cambiar un poquito la rutina. Hacer cosas diferentes. Entonces, no estoy diciendo que hoy toca hacer esto, mañana, martes, tal día, ¿no? No, no, por lo menos dediquen un día a la semana para estar solos platicando, sin niños, sin los hijos. Así es que se los puedes llevar a mamá o a la suegra para que te los estén cuidando. Y es muy importante ese tiempo. En ese tiempo es cuando se puede abrir un poco el corazón. Cuando empiezas a hablar de ti, lo que sientes, lo que te produce miedo, tus sueños, lo que no te gusta, lo que te gustaría cambiar. Puedes abrir tu corazón para que te conozca más. Hay gente que tiene años de estar casados y no se conocen tan profundamente como deberían de hacer. Sí, sí, definitivamente está ahí aserrado como un mecanismo de autodefensa, ¿no? Cerramos nuestro corazón y, no, ¿para qué le digo? Dice que es una palabra que hay que quitarla de nuestro vocabulario. No, hombre, ¿para qué? No cambia. No, para que las cosas siempre siguen igual. ¿Para qué la invito si ya sé que son problemas? ¿Para qué paso tiempo con ella? No, mejor cada quien por su lado. Y eso sofoca la felicidad, eso sofoca la alegría que se pudiera compartir. Yo creo que una relación de pareja es de las más, podríamos decir, las más exigentes para trabajar en ella. Porque a lo mejor, como amigos, pues nos vemos en cierto tiempo y nos vemos con gusto y bueno. Pero con nuestra pareja no, o sea, convivimos a diario, no sabemos más cosas que nadie. Sabemos por dónde darle, Gaby, para bien o para mal. O sea, ¿a poco no? Tú sabes qué situaciones duelen o qué temas tratar que no son tan agradables para mí, igualmente yo hacia contigo, ¿no? Pero déjeme, le digo algo. Yo lo que tengo que reconocer, Gaby, en ti, es que eres tolerante conmigo, eres paciente. Demasiado. No, no, chihuahua, ya ve, mire nada más. O sea, eso no se debe hacer, no lo haga en casa, no diga demasiado, diga, sea humilde y diga. Es que soy humilde y reconozco mis puntos fuertes, soy tolerante contigo. En cambio yo, ¿tú qué puedes decir de mí, Gaby? También, también lo es. Yo que soy contigo. En algunas ocasiones no mucho, pero sí, sí eres. Ya ve, ahí empieza a friccionarse ya la comunicación. No, sí, sí eres paciente y tolerante conmigo demasiado. Qué puntos, qué bonitas cosas me dices, Gaby. Esa expresión de Mario viene de una anécdota, le dice la señora a Juan, su esposo. Juan, tengo bonitos ojos, ¿te gustan mis ojos? Sí. ¿Te gusta mi boca? Y él leyendo el periódico, ¿verdad? Sí. ¿Y mi pelo? Sí. Ay, qué bonitas cosas me dices, Juan. Vamos a un corte mejor, le parece, porque con estas cosas tan bonitas de a mí. No, de la bolada. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos recordarles que estamos transmitiendo desde la página de Mario y Gaby Lara. Ya entendí, estamos transmitiendo este programa para que si tus amigos no pueden verlo por alguna situación o te encuentran fuera de esta área, fuera de Nuevo León, puedan estarse comunicando con nosotros por Facebook. Gracias por la gente que comparte estas transmisiones. ¿Saben una cosa? ¿Recuerdan que está pendiente Mario de que lo vean cocinar? No, pero hay unas reflexiones. No, 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 todavía no vamos ahí, tranquilo, tranquilo, sereno, moreno. Si se puede evitar eso. No, 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 tengo que decirle a la gente que en el próximo bloque ya tenemos el video donde Mario sí cocino, para que no te lo pierdas y le avises a tu comadre y a todas las amigas que nos estaban echando carro, que ya se vayan preparando. Porque en el próximo bloque lo vamos a ver, pero ahorita por lo pronto tenemos algo más. Vamos a la reflexión. Vamos a la reflexión. ¿Estás pasando por algún tiempo difícil ahora, en este momento? Quiero recordarte algo que comúnmente se nos olvida cuando estamos pasando por una situación de ese tipo. Se nos olvida que un día muy pronto va a salir el sol, se nos olvida que esto va a pasar, que es pasajero, se nos olvida que siempre hay esperanza y siempre vienen mejores tiempos a nuestra vida. La vida es cíclica y pasamos por temporadas muy buenas, con mucha alegría, con situaciones para disfrutar y también vamos a pasar por adversidades o por situaciones que nunca pensamos que llegaríamos a vivir. Pero si tú estás viviendo una de estas, te recuerdo que esto es pasajero. Esta tribulación y esta situación que estás viviendo ahora está produciendo en ti, en tu corazón, un enorme peso de gloria, de gozo, de felicidad, de alegría en el futuro. Así que tranquilo, esto pasará. Así como pasó hace mucho tiempo lo que viviste, que tanto te hizo llorar, llegarán tiempos en los que vas a reír e incluso vas a tomar una buena enseñanza de esto, de este tiempo. Así es que ánimo, esto es pasajero. Gracias por la gente que se está conectando. Quiero saludar a Reyes García, saludos mis amigazos. Dice Sánchez Paula, saludos desde Los Herreras, saludos hasta Los Herreras. Sí señor, Eduardo Medrano, Lili Medrano, Benny Santiago, Caleb Treviño, Tere Castillo, ya se conectaron y les pedimos que compartan ahí en sus cursos esta transmisión. Nos ayudan. Gaby, parejas felices. ¿Qué tan feliz es usted en su matrimonio? ¿Cómo le va? Platíquenos, ¿qué ha hecho para ser así una pareja que influencia a otros felices? Fíjense, si mantenemos o tratamos de ser felices, si nos dedicamos a checar estos consejos, los practicamos y empezamos a disfrutar de esta alegría de vivir en pareja, yo creo que también nuestros hijos, nuestras familias cercanas, llámese mamá o papá, van a empezar a disfrutar también, Gaby, de nuestra relación, porque pasamos demasiado tiempo ya ocupándonos en otras cosas, ¿no? Buscando, ¿por qué no decirlo? Buscando la felicidad. Un conocido nos dijo, una persona de las que atendimos nos dijo, miren, ¿yo para qué quisiera tener más éxito en mis negocios o para qué quisiera yo, no sé, comprar más propiedades, etcétera, si realmente no lo puedo disfrutar en mi matrimonio? Y digo, afortunadamente ellos hicieron unos cambios, unos ajustes, Gaby, y pues empezaron a caminar ya de otra manera y a crecer como pareja. Pero hablábamos hace un momento de pasar este tiempo de calidad, ¿qué le parece a usted si de repente sorprende a su pareja y la invita o lo invita, no sé, a desayunar o lo invita a comer fuera? Gaby, ahí te estás anotando, Gaby. Yo sí te invito a los taquitos muy seguido, Gaby, pero que tú no puedas comer porque comes tú. A los taquitos no. A donde te invito a que comas saludable. Unas quesadillas. Unas quesadillas, sí, cierto, por aquí cerca. Oye, entonces, sí, sí, definitivamente algo que nosotros hemos hecho es tratar de pasar este tiempo juntos, ¿verdad? A veces, pues no es fácil, la verdad, porque nos preguntan, ¿no se pelean? Pues claro que sí hemos tenido... Sí, nos peleamos. Sí, pero no como usted piensa. Bueno, no peleas de peleas o de gritos. Ni tampoco de ser con groserías o nada de eso, la verdad. Si acaso hay un batazo o algo así. No, 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 no es cierto eso, Gaby. No, no, de hecho ni... Sí, porque van a pensar que este chipote que traigo es por eso. Con el sartén no ya... Con el sartén que me rayó, Mario, que ya no sirvió. Oigan, de hecho, de hecho, o sea, ni grito, realmente. ¿Discutimos, Mario? Sí, yo sí discutimos, sí, sí discutimos, definitivamente. No estoy de acuerdo en esto, no, pero yo tampoco en esto, porque, etcétera. Pero siempre llegamos a un arreglo, porque definitivamente si no aplicamos lo que estamos aconsejando, oye, no, mejor nos vamos de aquí. Y nos compromete, de verdad nos compromete a... Oye, pues si estamos enseñando esto, ¿cómo puede ser que no lo practiquemos? O sea, que nada más del libro... Porque aparte del programa, nosotros damos cursos para parejas y para papás, cursos de matrimonios, etcétera. O sea, damos asesoría, consejería, terapia de pareja, entonces sería realmente incongruente que nosotros no estuviéramos aplicando lo que aconsejamos a la gente. O sea, es importante, pero de que hay discusiones, sí las hay. Hay desacuerdos, sí los hay. Hay conflictos, sí los hay. Pero no es, no se trata de que no haya conflictos o discusiones en la pareja, sino aprender a negociarlo. Aprender a arreglar las cosas que están desarregladas. No tirarlas, ¿verdad, María? Es que... No, no. No deshacerlas, sino arreglarlas. Ahorita, ¿para dónde vas, Javier? ¿De dónde vas? No, 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 lo que pasa, lo que tú estás diciendo, o sea, es muy cierto. Vemos la vida en alguna... la vemos de diferente forma y tratamos de solucionar las cosas de una manera muy diferente. A veces nos encontramos como que si estuviéramos chocando tú y yo, Gaby, pero realmente los dos queremos llegar a un mismo punto. O sea, yo he visto que si cedemos, cada parte cede un poquito de estar ahí queriendo tener siempre la razón y siempre yo y tú y reclamando. Si cedemos un poquito a eso, yo creo que nos volvemos más pacientes, Gaby, y entonces podemos ayudar a que fluya, a que camine, a que avance la relación. Ahora, mire, Gaby y yo hacemos muchas cosas juntos, por ejemplo, y desde hace varios años, Gaby, yo era gerente de una empresa y, Gaby, como no encontrábamos, pues, personal y se necesitaba de una secretaria y el dueño de la empresa... Una persona de mucha confianza. Sí, sobre todo. Entonces, el dueño de la empresa me dijo, oye, pues, dile a Gaby mientras que nos eche la mano, mientras buscamos a una persona. Y yo le dije a Gaby, ¿cómo ves, Gaby? Y me dijo Gaby, muy amablemente, lo primero que me dijo, ¿cuánto voy a ganar? Le dije, no, hombre, Gaby, no seas metalizada, pero no. Entonces, haga de cuenta que ella fue mi secretaria, ¿de acuerdas, Gaby? Fue la secretaria, la denominamos la secretaria del ABC, abrazos, besos y caricias. Bueno, era en ese tiempo, Gaby. ¿Para qué no decirlo, Gaby? Eso fuiste. Oiga, sí, claro, era mi secretaria. Entonces, de repente, ¿quiere que le siga platicando? De repente te sentabas aquí, ¿verdad? No, aquí en un lado, ya no, ya, es horario matutino, Gaby, pero bueno. Y eso nos ayudó, porque de repente, oye, ya entregaste el pedido, oye, ¿no? Y ahí está, no, pues, ¿quién te lo entregué? Y eso nos ha ayudado mucho. Incluso, terminábamos de trabajar, llegábamos a la casa. No digas, calla, calla, no digas qué pasaba después. O antes de dormir, oye, ¿no ha llegado esa mercancía? La tengo que entregar mañana. Oye, ¿pero cómo le...? Y empezábamos allá a discutir, ya en la noche, por cosas del trabajo. O sea, ni siquiera, nada que verla en la casa. Hasta que llegamos, hablando de negociaciones, hasta que llegamos a un arreglo. A ver, ya después de estar aquí en la casa, después de haber llegado, cerramos el changarro, como luego dicen, y dejamos de hablar cosas de la empresa, a menos que sea algo muy urgente, no vamos a estar tomando asuntos de allá. Y fue muy bueno. Te daba masajito en tus pies, te ponías ahí en ti. ¿Por qué no, Gavita? Es parte de que hemos sido felices como pareja, ¿no? ¿Sí o no? No te vi tan feliz con ese comentario, pero bueno, hay que decirlo. Qué vergüenza, es verdad. Hay que decirlo. No tiene que... Oye, bueno, es tiempo de calidad. Cuando una mujer se calla, quiere decir, ya la regaste. Ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste, no, Gaby. Estoy hablando algo que practicamos. Dijimos que vamos a hablar cosas veríficas, porque se pueden verificar. Cosas verídicas. Bueno, hay que pasar tiempo de calidad. Tiempo calidad no es estar viendo televisión. Este es un consejo muy particular. O las redes, o estar ahí en Facebook. Este es muy particular de nosotros. Y las redes en Facebook. Ya, Mario, sí. Eso no. Esto sí se vale. Miren, es muy padre ver una película juntos, como familia o como pareja, pero eso debe ser parte de lo cotidiano. Un día especial o una tarde o una noche que tú le dedicas a tu pareja no es para ver una película, porque no estás platicando, no estás escuchando, no están conociéndose más, solamente están ahí recibiendo algo de información juntos, pero es necesario hacer algo diferente, no estar viendo películas. Sí, sí. No, y la verdad también hablando de en cuanto a las redes, yo creo que sí es importante tener esa confianza, ¿no? De que, oye, pues mira, yo no sé tu círculo de amistades, o abrir un poquito más, abrirte un poquito más, no cerrarse. Y precisamente ese sería el siguiente consejo, ¿no? Abrir nuestro corazón. ¿Qué está pasando con nosotros? Realmente, ¿por qué etapa estamos cruzando? Porque luego llegan por ahí momentos difíciles en el trabajo o en, no sé, como empresa o como... Con los hijos. Con los hijos, Gaby, en las relaciones de familia. Y entonces es muy válido decir como, Mercedes, ¿sabes qué? No sé cómo arreglar este asunto. Estoy pasando por esta situación. Mira, luego llegan las depresiones y luego llegan las ansiedades, luego llegan los afanes de la vida, todo por no abrirlo. No es sano que nos quedemos con todo esto en nuestro corazón, nos puede llegar a enfermar. Y qué mejor que empezar a trabajar en esto con nuestra pareja, a quien se supone que le tenemos toda la confianza, ¿no? Exactamente. Es muy importante entender que es la persona a la que más confianza le tienes, más que a un amigo o a una amiga que tengas en tu trabajo o de la niñez, etc. Debe de ser el lugar y la persona donde tú puedas abrir tu corazón y sacar aún las cosas que no sacarías con otra persona. Obviamente, si es una pareja firme, si es una pareja estable. Vamos a ir, antes de irnos a la pausa, quiero darle las gracias a Caleb Treviño. Treviño nos manda saludos. Está conectado Diana Peña, Dulce Galaviz, Tere Castillo, dice muy bonito tu programa. Muchas gracias. Claudia Arroyo, saludos y hermosa pareja. Gracias, Claudia, te mando un abrazo. Y Dalia Camacho, hola, ¿cómo están? Bonito programa, muy educativo, me ayudan mucho sus consejos. Ah, muchísimas gracias. Qué linda, muchas gracias. Cuando puedan, mándenme saludos. Soy de Sabinas, Hidalgo, Nuevo León. Y Dalia, te mandamos un saludo, un abrazo y un beso. Tenemos que ir para allá, es que yo no conozco ahí, ya he escuchado mucho de Sabinas y tenemos que ir. Vámonos, Gaby. ¿Qué te parece? Salen las corridas en la mañana, a las 10 de la mañana, tempranito. Después del corte, vamos a regresar y le vamos a presentar el video donde Mario está cocinando. Sí, la gente que lo conoce va a decir, ¿qué? ¿Cocinó? Sí, sí, cocinó. Regresamos en un momento. Me pusieron. Me pusieron. Y a Viva Laguna ya están aquí con nosotros. Desde la Laguna les mandamos un saludo, un abrazo a gente hermosa lagunera. Pues lo prometido es deuda. Hace algunos programas, ¿qué serían? Unos dos programas o tres, no recuerdo bien. Les dije, retamos a Mario. Le dijimos a Mario que si llegábamos a 500 comentarios en la página, él iba a cocinar. Eran 50. Porque tú dijiste que el 500 era para una persona que sí, que sí los podía lograr. Déjame, yo les digo mejor, Gavita. Hace como unas dos semanas me obligaron a que me metiera yo en un reto, ¿sí o no? Y que me amarraron. Te amarraron. Sí, y no, pues que sí, que te va a cocinar y no sé qué. Y total, pues ahí estoy yo y me vi... Pobre sí. Obligado, Gavita. Y ahora sí, puedes decirte. Pues sí, sí, cocinó. Pero es más, vamos a invitarnos a que vean el Desde Afuera. Esto es Desde Afuera. Pues no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Estamos de plácemes en esta casa porque vamos a ser testigos de lo que Mario va a hacer hoy en la cocina. ¿Se acuerdan que llegamos a los 500 comentarios y Mario tiene que cocinar? Pues que Dios lo ayude al pobre hombre. Como quiera, yo aquí le voy a decir. A ver, córtale, yo le voy a decir. No, eran 500, pero como quiera, sí, te pasaste. ¿Cuántos tenían ganas de ver cocinar a Mario? Yo sé que hay mucha gente de los amigos que no se la van a esperar hasta que lo vean. Pero ahorita van a ver. Mario, pues aquí tenemos al chef, al chapo, al chef Mario. Al chef Mario, al chef Lara. Con ustedes les va a hacer una riquísima receta de... No te vayas de acelgas a la boloñesa. Ay, Mario. No, no, ya la estás robando muy feo. De queso. Con mantequilla y queso y así. Bueno, eso, eso, eso. No te vayas a chiflar que después de aquí te voy a hacer siempre de cocinar, Gabriel. Y volvías a decir, sí sabes. Dos veces a la semana, ¿no? No sé, pero... Está bien, una o dos veces a la semana. Siéntate allá. Tú siéntate allá, Gaby. Porque me ponen nervioso. Con mucho gusto. Vamos a darme ya de una vez. Yo me voy a sentar y te voy a apoyar cuando ocupes apoyo de decirte nada más. Amigos, déjenme acomodo aquí bien porque hasta un mandil me pusieron. Pero no, yo no quería, pero bueno. Te íbamos a poner uno de moños aquí, pero no te los quisiste. No, hombre, antes que cualquier otra cosa, por favor, tened mucho cuidado cuando agarren esto porque está muy filoso. Esto se corta así. No, 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 así, así le vas a cortar, así, tiritas, no, así. Así para este lado, vámonos, ahí va. Delgaditas. Ahí va. Y lo que se vaya aquí cayendo, hay que checar. Ahí vamos, para el baile vamos. Vámonos. Como que no sabía. Me lavé bien las manos, amigos, porque me exigieron que todo esto vaya muy, en muy buen estado, limpio, para que nadie se vaya a enfermar. Todo está desinfectado. Me puse desde la mañana muy temprano aquí a desinfectar esto solamente porque me metieron en este problema. Según eran cinco, cinco likes, no sé cuántos comentarios. Yo no entiendo mucho esto, pero juego, juego. Entonces, yo nunca dije, es que se ve muy grande, hay que darle otra. Yo nunca dije, sí, 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 llego a tanto, pero alguien, que no quiero decir quién, me estuvo ahí, como que comprometiendo. Son todas, ¿verdad? No, faltan todas. El filo se me acaba. Familia. Ay, güeyle. Casi, casi. Esto aquí me, oye, esto de este ladito, no, no. Quiero echarlo en la mesa, que el cabo que... Ya hay algo, si no, ¿qué? Y no lo puedes poner de una vez en, así, no, así, pinta, también. Ok. Muy bueno. Está bien. ¿Te hablan? ¿Te habla tu mamá? ¿Te habla tu mamá, Gabi? ¿Te habla tu mamá? Más delgaditas, más delgaditas. Por favor. A la mitad. Es que no sabes, pues, tienes que aprender que... Sí sé, sí sé. Que los puedes hacer a la mitad, así, grandotes, ¿no? El tomate se agarra así, de esta manera, para que no le vaya a usted a rebanar un dedo. Vámonos. Y esto, yo, rápido. Tú, no metas el dedo, ¿eh? No, no. Ahora, yo porque con idea... Nada más meto la... Entre más gruesa sea la cebolla, los nutrientes se conservan. ¿Cómo que no, Gabi? Véntale. Hay que tratarlos con amor, con cariño, para que el nutriente, no sé, pierda. Yo creo que el licor es suficiente. Amigos, ya estamos casi por terminar. Le ponemos un limoncito a esto. ¿Limón? No, pero lleva limón. ¿En esta? No. Entra en esta. Si no vas a hacer caldo, Mario. Esta es la vasija. Ándale, con esta está bien. Lava la vasija. Bueno. No sabe. Lava la vasija. Ahí está. Vamos a echar, primero, ¿qué? Primero, ponemos la mantequilla. Bueno, primero le prendemos. De preferencia. En esa no miran, la de adelante, en la otra para arriba. Sí. Una, dos, tres, tu marido. Es que estas cosas. Ay, saludos, Alice de Galindo, a Viva Laguna. ¿Por qué hiciste esa expresión? Puras vergüenzas contigo. Yo, en este momento, me pongo de pie, Mike, ante todas las personas, hombres, que saben cocinar, que hacen unos platillos deliciosos. La verdad, mi respeto, no, no, mi respeto de ahí, porque tener a alguien que le esté diciendo ahí, en contra, en contra, en contra, que difícil es. Yo espero que no vuelva a suceder. En contra. Alguien ahí, no, 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 pero con estas amigas, para que quiere uno enemiga. Quiero saludar a Viva Laguna, que están conectados, en Gómez nos están viendo. En Gómez está la sesión. Salma Lara nos está viendo. Te mando un besote y un abrazo, Salma Lara. Y precisamente, el siguiente punto que queremos comentar para llegar a tener esos momentos felices como pareja y ser parejas felices, es que nos perdonemos. Entonces, perdóname, Gaby, si no me salió muy bien el platillo, pero lo intenté. Lo bueno, lo intenté. Ya luego te voy a hacer, aquí ya me están dando tips, Mike y Eduardo. Nos están preguntando aquí que si eso fue todo. No, 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 la próxima parte la tenemos, la próxima semana tenemos la otra parte del video, este, donde nos reímos, perdón, donde cocinamos muy bien, Mario. Ya bien andaba quemando, pero no, 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 todo bien. Me manché el mandil. Me dio mucha risa que agarra la olla. A ver, y lo, ay, ya le iba a mover de lugar. Alguien avísele que está caliente cuando está en la lumbre. No, no, no sabré cocinar, pero qué tal lavar, planchar, qué tal te atiendo. Mario, podemos lanzar un reto ahorita, mejor ni digas. Otro para mí. Mentiras, no. O sea, de que puedes lavar. No, no, a ver, vamos a lanzar un reto para ti. A lo que vamos, estamos que las parejas felices son personas perdonadoras, buenos perdonadores. Una unión de dos, de un matrimonio feliz, precisamente es la unión de dos buenos perdonadores. Dígame si no, ya no estemos ahí con el corazón todo lleno de amargura. Mira. Vamos a perdonar. Miren, les voy a decir. A ver, ¿cómo? Aunque te echen a perder la playera más bonita, Mike, o sea, se debe de perdonar. Sí. Miren, tengo unos amigos, les mando, que no voy a decir nombres, pero voy a saludar a Luis y a Lilia, pero no voy a decir nombres. Dilo, dilo. Ay, no, ¿cómo me hicieron reír? Dice, ¿cómo se va a quejar de que yo no la perdono? Dice, acabo de comprar un par de zapatos que me costaron mucho dinero, porque yo tenía unos negros y yo quería unos cafés. Los compró y los puso en su cajita y todo. Y le dice, dice Lilia, mi amiga Lilia, dice, pues yo vi que tenía los dos, dije, ya compré unos nuevos, ya saqué los otros. No, hombre, tiró la caja de los zapatos, pero eran los nuevos. Suele suceder. Llegó, y los zapatos, es que los tiré, ¿para qué quieren los otros? No, es que tiraste los nuevos. Pues sí. Dios mío, oye, y conozco otras parejas que la playera ya no sirvió, se la lavaron y ya, era nueva, ¿verdad? Era nueva. Suele suceder. Oiga, y cuando me tiraste el chor con el que me gustaba, un chor que me gustaba mucho, me dijo, este chor está bien feo, que me lo tiraste, ¿te acuerdas? Sí, es que era un chor del año de Mauricio Garcés, o sea, que no tenía nada que ver con lo de hoy. Y mi bata de Mauricio Garcés. Ay, no, qué pena. Me lo tiraste y te perdoné. Pero la unión de una buena pareja, de una pareja feliz, sí o no, es la unión de dos buenos perdonadores. Quédate, Mario, quería, perdón que te interroga. Adelante. Quiero comentar, ¿cómo es posible que una persona pueda, la palabra es desgraciar su vida, dejar la felicidad a un lado por un orgullo tonto, por un orgullo malentendido? Una pareja que a veces promete todo, una pareja que se empiezan a disfrutar, que empiezan a conocerse, que están viviendo las mieles de los recién casados, y por un detalle tonto empieza a hacerse un resentimiento. Esa persona es capaz de terminar con una vida de pareja simple y sencillamente porque no pudo perdonar algún detalle. ¿Crees que sucede? Sucede. Sí, Gaby. He atendido gente con esa situación, tengo una persona, una amiga que duró muy poquito de casada, meses, por cosas que él no pudo perdonar, pero cosas tontas. O sea, si él la quería, si ella lo quería, si podían trabajar en esto y no quiso hacerlo porque no le quiso perdonar, por un detalle. Y es algo muy desagradable que se puede echar a perder todo un futuro. También hablando acerca del perdón, pues claro que tenemos que perdonar a la familia de, si es que ha tenido algunas situaciones, a la familia de mi esposo, a la familia de su esposo, hay que perdonarlo. Porque sí, definitivamente, sobre todo con las parejas nuevas, Gaby, la mamá se mete o no sé. Y con las notas nuevas también. Y con las notas nuevas. Entonces, empieza ahí. Alguien dijo, alguien dijo, Mike, que esta persona tenía manipulación y se tiene mucha manipulación. Entonces, pues perdone, perdone eso ya. Yo creo que no es fácil perdonar, pero ¿a quién le hace tanto bien? ¿A quién? ¿A la persona a la que usted perdona o a usted? Pues a usted. Nuestro corazón se suaviza, Gaby. La falta de perdón es como cuando traes, imagínate como un pez que trae un anzuelo aquí agarrado y no lo quiere soltar y no lo quiere soltar. Esa es la falta de perdón. Ahí lo traes, a ti te está afectando. Sí. Más que a la otra parte. Vamos a un cortecito, Gaby. Y al regresar, vamos a dar algunos consejos, cómo podemos ser los mejores amigos, que es parte de la felicidad en una pareja. ¿Te parece? Vamos a un corte y regresamos. Oiga usted, mire lo que dice Paquito, Mario. No, hombre, mi buen amigo Mario, voy saliendo de casa y veo tu apocalipsis culinario. Ja, ja, ja. Y así me quieres adoptar, ¿no? Mejor me voy con Gaby. Saludos y abrazos enormes a los dos. Eres, te diste mi corazón, Paquito, Gaby. Es un apocalipsis culinario lo que sucedió. Lo que me pusieron a hacer que no quería, pero bueno. Ahora el reto tuyo también. Ahora va la mía. Quiero saludar a Frida Miranda, que nos está viendo. Mira, ya te fuiste por un lado. Quiero saludar. Gracias. Yolanda Rodríguez, amiga, te mando un abrazo. Tienes más salidas que la central camionera, Gaby. Ángel Rodríguez, saludos para Ángel Rodríguez también. Ah, que cambie. No, ¿sabes qué? A ella no le gusta hacer ejercicio. Pero, entonces, te vamos a grabar haciendo lagartijas, haciendo unas lagartijas. Hombre, ahorita les dibujo unas con papelera. Él dice, mira, saca la lengua de lagartijas, Gaby. Pero sí, vas a tener que hacer ejercicio. Si llegas para el próximo programa, le voy a poner algo bien bueno. Sí, órale. Sí, sí, llego a dos mil comentarios. Nah, hombre, nah, nah, nah. ¿Qué? ¿Por qué no? No, 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 no. No, no, no. ¿Cuál es dos mil? Bueno. Nah, no llego. ¿Va que no? Dos mil comentarios y me graban en el gimnasio haciendo lo que Mario diga. Ah, bueno, ya veremos. 500 y 500. Dos mil comentarios el día de hoy en esta transmisión. Para empezar, te tengo que pagar el gimnasio. Para empezar, ya, 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 ya íbamos. Y luego, vas a ir un día y ya no vas a regresar. Porque muchas veces lo he hecho. Los gimnasios más caros que usted se imagina se los he pagado. Ah, ya, 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 ya. No es cierto. Oye, Ángel Rodríguez dice, yo probé esas acelgas y sí estaban ricas. Sí, sí, Ángel, pero es que yo las arreglé. Oh, las arreglé. No creas que, es lo que no saben. Vamos al tema. Ok, vamos al tema. Parejas felices. Una cosa importante, Mario, en una pareja feliz es que se puedan divertir y sobre todo que se puedan reír juntos. Miren, Mario y yo nos reímos demasiado. Porque si te toca un esposo medio loco, sí te ríes mucho. ¿Qué pasó, Gavita? Por eso, no le hagas... Qué bonito halago, me dijo. Le digo, no, no, vamos a decir ya serios, Gaby. Sí, serio. Son amigos. ¿Tú te consideras mi amiga? Sí. ¿Y por qué me pusiste ese reto a cocinar? Porque soy tu amiga. Los amigos, los amigos se cubren, los amigos se cuidan, ¿sí o no? No, siempre. Los amigos se divierten también. Y era cuestión de divertirnos. Yo creo que no es precisamente tanto la... Bueno, el amor sí, pero yo creo que lo que hace infelices a una pareja es la falta de amistad. Hay que pasárnosla bien con nuestra pareja y hay que hacer como un voto, ¿no? Fíjate, Mario, esa es una característica. Sí, pero podemos decir, oye, ¿qué te parece si trabajamos en nuestra relación y somos amigos? O sea, realmente ser amigos es entendernos y nuestras diferencias, ¿no? Porque tú como mujer piensas diferente como yo. Ser amigos es también ser cómplices, cómplices de algunas cosas. Y poder disfrutar de esos momentos y de esas pequeñas cosas como amigos, disfrutando, riéndonos, echando cotorreo. Te voy a decir qué me gusta de ti, Gaby. ¿Qué? Te voy a decir. Me gusta que, por ejemplo, una situación en la cual no nos pudimos poner de acuerdo o no te clavaste en eso, no te enganchaste en eso, no estás ahí. Y ya fuiste mal toda la mañana, todo el día anduviste mal. O sea, no, me gusta que rápido puedas cambiar. Porque yo le decía a Gaby, oye, a ver, a ver, la mujer de cierta manera se queja de que al hombre le vale. No, ya lo hemos platicado aquí. Me ofendiste o dijiste algo y te valió. Es más, no lo solucionamos y tú andas como si nada. Y ya quieres llegar luego a la intimidad, a la intimidad. Y mira qué chistoso, ¿verdad? Entonces le digo yo, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quieres que te pida perdón? ¿Quieres verme sufrir? ¿O quieres que haga qué? Para que veas que no me vale. Lo que pasa que como hombres somos más prácticos y queremos darle la vuelta a la hoja rápido. Y decir, ¿sabes qué? Ya vamos a arreglar esta situación, que ya no vuelvo a pasar. Entonces, algo que me gusta de ti, sinceramente, que no te enganchas en ese asunto. Y ya anduviste mal toda la mañana. No, la verdad, Gaby, ahorita, mis respetos, mira. Te amé. Mario. ¡Ya me exhibiste! Mario, estás diciendo algo yo en Padre Sincer y luego sales con otra cosa. No, pues eso también es serio. Pero como amigos, ahora tú... No, no te voy a decir que lo hagas. Sí, le voy a decir que me gusta mucho de Mario y que hace la diferencia, realmente. Es que siempre me está haciendo reír. No, Gaby, no, hombre, eso no. Sí, es muy importante. Pues sí. Yo estoy armada con eso que es muy importante en una pareja. O no. ¿Está usted de acuerdo conmigo o no? Es que no soy estandopero, ni soy chao man, pero no, David. No, no, no. Ah, no. Oye, no, no. Yo creo que la amistad, lo que podemos, en lo que podemos trabajar como amistad es precisamente eso. O sea, que nos perdonamos tan fácilmente y que no guardamos ese rencor, no guardamos un registro. O sea, no. Y además sabiendo que pues vamos a estar cambiando constantemente, o sea, tanto por fuera... Que le puedes dar la vuelta a lo que sigue. O sea, deje de ser intenso. Eso es muy importante. Eso. Deje de ser intensa. Ay, es que ayer como si se portó conmigo y ahora sí muy buena onda. ¿Por qué no? O sea, ya discúlpalo, discúlpala. Que si no sabe decir perdóname o discúlpame, exprésaselo y dile, oye, pídeme disculpas. O sea, aprende a pedir disculpas, no pasa nada. Oye, pero si ya te he pidido disculpas. Si ya te anda haciendo ahí guanaguana, ándale, vamos a hacer esto. No, no tengo ganas. No quiero. No sufras y no hagas sufrir a la demás gente. Sí. La vida es tan corta como para pasarla haciendo eso. Porque, sí, sí o no, llega el momento en que, ¿sabe qué? Ya nos bloqueamos. Ah, ya viene otra vez con sus rollos y guada, guada, uuuh, otra vez. Entonces, pues no, no podemos ir a ningún lugar ni hacer nada juntos. Porque todo es conflicto, todo es choque, todo es crítica, todo es reclamo. Y ahí estamos. Y dicen, no, pues ¿sabe qué? Mejor separaditos. Entonces, es un problema. Se desconecta emocionalmente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo aquí en la mesa, Gaby, con estos puntos tan importantes que consideramos? Para que una pareja sea feliz. Bueno, primero dijimos pasar un tiempo de calidad, tratar de pasar este tiempo y tratar de mentalizarse a que no va usted a estar reclamando ni le va a estar sacando cosas del ayer, ¿no? Y luego también dijimos que abrir nuestro corazón. Si algo, porque no somos adivinos, Gaby. Como pareciera que la, pareciera que tú ya, que yo ya sé lo que tú estás pensando o lo que tú me estás reclamando. Pareciera eso, Gaby. Oye, pues no sé, ¿qué hice o qué no? No te acuerdas. No, ¿de verdad no te acuerdas? Pues de verdad no me acuerdo. A ver, chécate, chécate, ¿qué pasó en la mañana? ¿Qué hiciste? Pues en la mañana trabajé. No, ¿cómo que trabajas? Entonces, no somos adivinos. Si tú no me dices realmente qué fue lo que te ofendió, sinceramente yo no voy a saber. Entonces, hay que abrir el corazón. Y es que las mujeres pensamos que ellos son igual de inteligentes que nosotros. Bueno, sí lo son. Eso, bravo. Sí lo somos. Pero es que cuando dicen, ¿qué pasó? No pasó nada. Eso es reconocer. No me acuerdo. Está diciendo la verdad. Sí. No me acuerdo. Realmente el hombre está diciendo la verdad porque él estaba pensando en otras cosas. Él ni se acuerda. Y eso está comprobado científicamente. Pero mira, mi amor, te voy a contradecir. No le hagas, él ni se acuerda. Es diferente. Ok, él ni se acuerda. Eso, bravo. Gaby, ahí vas, ahí la llevas. Entonces. Otro punto importante. Aprendan a ceder. Cedemos. Las parejas felices ceden uno y otro en diferentes tiempos. Sí, Gaby. Hay que ceder. Vamos a hacer un resumen. Dijimos primero pasar tiempo de calidad, ¿no? Tener esos momentos. Apartar tiempo de calidad para tu pareja. Todo eso es intimidad también, ¿no? Muy bien. Y luego dijimos que pues abrir nuestro corazón. Y después comentamos acerca de ser buenos perdonadores. De que no guardemos nada. De que estemos perdonándonos, ¿no? Que aprendamos a eso. Para que finalmente sea más fácil llevar una relación de amistad. De ser amigos. Fíjense que, así repito, nosotros acabamos de aconsejar a unas personas. Unos muchachos jóvenes. Un matrimonio muy joven. Y realmente ella estaba pensando todo lo contrario a lo que él realmente, como a él actuaba. Y ella pensó que era porque pues no la quería. No, no, que no la quería. Sino como que no la valoraba. Entonces, no. ¿Cuál fue la sorpresa de ella? Que todo lo contrario. Cuando lo ve llorar a él, que realmente la ama, ella cambió. Cambió su actitud. Entonces, eso se lleva a la práctica cuando realmente somos amigos y abrimos nuestro corazón. Exactamente. Que a veces a los hombres, es verdad, les cuesta un poquito más abrir su corazón. Y decir lo que sienten. Piensan que tiene que ser ya por obvio que te quiere o que te ama. Pero hay que aprender a decirlo también. Sí, David. Es muy importante. Y tiempo. Y que podamos disfrutar sin intensidades. Como decía hace un momento, la vida es tan corta, se esfuma como neblina. Y nosotros nos quedamos dando vueltas en el mismo lugar muchas veces. Tratamos de arreglar cosas y de salir avantes que tuvimos la razón. Y no se trata en una pareja o en cualquier tipo de relación. No se trata de que tú tengas la razón. Se trata de que tú y tu pareja sean felices. A veces es necesario comprometer. A veces es necesario ceder y reconocer que aunque haya tenido la razón, me quedo haciendo lo que él está sugiriendo. ¿Por qué? Por amor. Porque es importante entender que es más gratificante cuando cedes y se fortalece una relación que cuando tuviste la razón y ustedes se dividieron. Es muy importante reconocer eso. Gaby, ya entendí que una relación de pareja puede ser una relación feliz, de alegría, de compartir la armonía, de compartir las buenas y compartir las malas. Y yo creo que si ahondamos y trabajamos en ser una pareja feliz, Gaby, vamos a tener mejores momentos y más buenas que malas. Ya entendí. Yo ya entendí que tenemos acá en un ladito ya a nuestra compañera Ale, que tiene un programa muy especial. Y que nos vamos para allá con gente grande. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos próximo miércoles, 10.30 de la mañana. Gracias por ver el video.